hola artistas bienvenidos de nuevo al canal en el día de hoy continuamos con la temática del juego mario bros hoy os traigo al personaje gualuigi bueno lo primero que tenéis que hacer es una plantilla y utilizar papel de carboncillo y unos postcards y nada si os gusta el vídeo y esta temática dejar vuestro personaje favorito en comentarios y darle like aquí os dejo el proceso de creación con un stop motion bueno artistas este sería el resultado final del dibujo del lienzo hecho con postcards nuestro personaje gualuigi si tenéis algún personaje favorito dejando comentarios como se recordó al principio del vídeo y si os gusta al canal suscribirse mayor es un montón nos vemos en el próximo vídeo